Aquí estamos en la Plaza Constitución, en Oviedo, prontos para comenzar el tour del peregrino. Ya contactamos a nuestro guía y a un peregrino que nos va a acompañar. En el siglo XV, XIV, XIII, XII, ya estaríamos en la Edad Media, en la época de Augusto, de las Tres Divaciones. Y hoy somos nosotros también un poco peregrinos. Saben que la palabra peregrino viene del latín, de es per agere, por el campo. Y definaba a las personas que caminaban por ti a las dosis. El nombre antiguo es Ovetao, los filólogos no se ponen muy de acuerdo de dónde viene este nombre. Algunos dicen que de una palabra latina hay palabras como Albium, que luego la tocaría en O con el tiempo. Albium, que significa blanco, lo atribuye un poco al color de la colina. ¿De peregrino al final no? Así tengo ganas de las aves. ¿De peregrino al final no? Sí, sí, sí. ¿De peregrino al final no? No, 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 no. Bien. Ahora pues, esto es el que sea el día de hoy, cuando yo les voy a placer, vamos a tomar las tablas, las tablas en las tablas, las tablas, las tablas, todas las tablas, te las tablas, a todas las tablas. Y la tablas tiene un listo, todas las tablas, todas las tablas hay más tablas, todas las tablas. También se han realizado más tablas, todas las tablas, todas las tablas a las tablas, todas las tablas, lo manda el resto. Música Se llaman el boulevard de la sidra, por la cantidad de sidrerías. Casiado, que podéis decir cuándo a él se abraza y se apreta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.